Muy buenos días. Su la costa de Irlanda durante tantísimos años, la única manera de ganar la vida era la pesca. Entonces, todas las tardes, los hombres del pueblo, los papás y los hijos, metían las redes en la barca y remaban mar adentro. Pasaban la noche pescando y al día siguiente regresaban con la pesca al pueblo, al puerto. Pero a veces había una tempestad inesperada, muy fuerte, y era muy triste cuando las mujeres esperaban y veían que algún barca no regresaba, que algún esposo, algún hijo, se había perdido en el mar. La misma cosa podía suceder en Galilea, en los tiempos de Jesús. Podía presentarse una tempestad muy fuerte, con grandes vientos y grandes olas. Esto sucede en el Evangelio hoy. Los apóstoles tienen miedo y ven Jesús, está dormido. Lo despiertan porque están en pánico y creen que van a morir con él. Jesús se despierta y les salva. Las tempestades fuera de nosotros pueden ser terribles, pero también hay tempestades dentro, en nuestros corazones. Ya no son vientos ni olas, sino conflictos personales, preocupaciones, problemas de salud, problemas de familia, problemas de dinero. Y estos son mucho peores que una tempestad fuera. Entonces es bueno, en estos momentos, recordar que Jesús está siempre en la barca con nosotros. Puede parecer que está dormido, pero no lo es. Jesús es más consciente de nuestros problemas que nosotros mismos. Y como Él prometió, Él nos llevará a lo otro arriba. No olvidemos las palabras bellísimas del Evangelio de San Juan. En el mundo tendréis preocupaciones, pero no os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen domingo. Que Jesús les bendiga. Que Jesús le bendiga. Gracias por ver el video